Docenas de prisioneros en la cárcel vía de voto en la capital argentina Buenos Aires se amotinaron el viernes exigiendo medidas de salud urgentes después de la confirmación de un caso de coronavirus dentro de las instalaciones. La policía rodeó la prisión que alberga a unos 2.200 reclusos mientras escuchaban explosiones, reportó la agencia de noticias AFP. Un grupo de prisioneros logró subir a un techo, quemar colchones y arrojar objetos a los guardias de seguridad que intentaban sofocar el levantamiento. Las autoridades aún no han comentado sobre los disturbios o si hay heridos. Se podía escuchar a los reclusos gritando demandas para que un juez escuchara su caso y para una mejor protección contra la pandemia. Solo uno día después que se confirmó que un director de la prisión de vía de voto había contraído el coronavirus. COVID-19 en de voto, jueces genocidas, decía una pancarta colgada del techo de la prisión. Otro cartel se leía, nos negamos a morir en prisión. Otros disturbios estallaron en diferentes cárceles la semana pasada, incluso en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde murió un recluso y 20 resultaron heridos. Para la Voz de América, Leni Castro. Gracias. 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 Gracias.